María Teresa Campos y Edmundo Arrocet se han separado de nuevo. Esta vez ella se quedó en Madrid y el humorista viajó hasta Marbella para recoger, este jueves por la noche, el premio oro, incienso y mirra que otorga cada año la cadena COPE. ¿Distanciados? ¿Pero qué dices? Estamos mejor que nunca, lo único que ocurre es que María Teresa se ha tenido que quedar en Madrid con la hija de Terelu, que se le enfermó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre la ocurrencia de su novia de aparecer vestida de manera idéntica a Audrey Hepburn en desayuno con diamantes en Nueva York, Bigote está orgulloso. Le ha dado una fama terrible ese posado en Estados Unidos.Ha salido guapísima y se ha hecho más famosa aún de lo ya que es. El revuelo que ha armado la periodista de Telecinco luciendo un vestido negro, largos guantes y las características gafas de Oye y Bolitli, fotografiándose delante de Tiffany para recrear la famosa escena de la película de Black Edwards, no parece importarle a su pareja. Ella está bien haciendo lo que haga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Campos, que no deja puntada sin hilo, puntualizó ante esa imagen romántica que eso era para que veáis cuál es la realidad y no esos infundios. ¡Suscríbete al canal!